¿Así que tu tío le rompió una silla en la cabeza a la suegra? No, pero fue un pequeño accidente, chico no barro. ¿Un accidente? ¿Un accidente? ¿Cómo un accidente? No, porque mi tío no creía que se iba a romper la silla. Hablando donde conozcas, cuando escuches mi cantar Yo soy el mismo que siempre te esperaba en el umbral Yo soy el mismo que siempre te esperaba en el umbral Jugabas de pequeñita con las niñas del lugar Yo me quedaba mirándose tanito en el umbral Yo me quedaba mirándose tanito en el umbral Ah, pena penita de niño sentadito en el umbral Pena penita de niño sentadito en el umbral Pasabas con tu mantilla a la misa principal Para verte me quedaba sentadito en el umbral Para verte me quedaba sentadito en el umbral Con gran contraje de novia hoy te irás junto al altar Y seguiré le tocando mi tristeza en el umbral Y seguiré le tocando mi tristeza en el umbral Ah, pena penita de niño sentadito en el umbral Pena penita de niño sentadito en el umbral Pena penita de niño sentadito en el umbral Violeta, todas las noches yo sueño con usted Ay, Mengueche, es usted muy galante Mira, Mengueche, creo que te voy a dar una piña, viejo Porque a Violeta nadie la molesta Y después vas a tener pesadilla de noche, ¿sabes? Sí Quiero que lo sepas de una vez Mira, flaco ¿Cómo se hace interponerte entre nosotros? Mira, flaco Yo seré para un soplón todo lo que quiera, ¿no? Pero llegó el momento que acá lo tenemos que arreglar Vení, vení Mira, te lo digo de una vez Violeta es mía, mía, mía y mía Y la pincha es mía, mía también Me la va a romper toda ¿Qué, qué, 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 qué? Se va a hacer tuya si no la pagás Violeta, recapitulemos, ¿usted y yo? Nada, señor Violeta, ¿sabe qué? Nada ¿Lo de Néstor? Nada La verdad que de una vez por todas quisiera decirle una cosa Mire, señor, usted ya me tiene cansada Por favor, no me dirija más la palabra, adiós La tengo conmigo Mirá, flaco, después de esto sí la tenés con vos en serio ¿Cómo te has dado cuenta? Porque, flaco, yo, yo soy la verdad Mientes, calla Dios salve al César ¿No es la semana pasada? Claro Sí Solo puedo decir una cosa Sí La Violeta está triste ¿Qué es la Violeta? Aplausos Gracias.